El ciclo ha terminado. Algo grande se está gestando. En los próximos meses podremos ver en nuestros cielos más naves de la Federación Galáctica. Camufladas o no en vuelos rápidos o estacionadas así como también percibiremos más la presencia de los dragones divinos sagrados que fueron liberados de la tierra interna para comenzar su trabajo de limpieza de la superficie. Ellos han estado estableciendo fortalezas especiales en las grandes cavernas dispersas por todo el planeta y llamando amablemente a aquellos que tienen una afinidad con ellos para que juntos puedan sanar las energías milenarias de dolor y sufrimiento todavía presentes a través de los campos morficos. Muchos de ellos están en cuerpos físicos de quinta dimensión o cuerpos de plasma y nosotros en la superficie tendremos la oportunidad de inicialmente interactuar más activamente con todos ellos en nuestros sueños o meditaciones. Ellos vienen trayendo su fuego sagrado de purificación. Habrá mayor dinamismo en los meses venideros a medida que la vida en la tierra parezca volver a la normalidad. Pero nos daremos cuenta de que será una normalidad diferente ya que estamos mucho más despiertos que nunca. Esto también abrirá nuevas puertas para que avancemos con nuestro plan alma más y más libres de las influencias oscuras que día a día son eliminadas. También miramos nuestros relojes y notamos que el tiempo pasa muy rápido o muy lento y esto es un resultado del ajuste en los campos cuánticos de la tierra trabajo hecho por los andromedanos. Cuando este ajuste esté completo traerá más humedad a nuestros pensamientos y emociones y nosotros podremos sentir dentro de nosotros una sensación de completariedad de que todo está en el lugar y tiempo correcto. También es importante enfatizar que mientras todos estos cambios están teniendo lugar seremos capaces de percibir el arreglo de nuestras vidas diarias. En la cual los cambios están teniendo lugar cada vez más empujándonos hacia punto que necesitamos estar y hacer lo que necesitamos hacer. No nos alertemos si de un momento a otro nuestras vidas parecen estar al revés. Ya que esto también es parte de estos movimientos necesarios. Aquellos de nosotros que vivimos en regiones específicas de la tierra empezaremos a sentir el tiempo de cambiar para ir más lejos y a lugares más altos también porque hay más aire fresco allí. Nuestros cuerpos están cambiando y habrá un proceso de desintoxicación natural en los próximos meses y años mientras nuestra amada madre tierra liberará elementos especiales en el aire y el agua para purificar nuestros cuerpos de toxinas. Nuestra amada madre tierra trabaja con nosotros y nosotros necesitamos comprender esto. Ella quiere ayudarnos en nuestros procesos. Pero es esencial entender su responsabilidad como humanos para proteger la tierra y cuidar de todo el sistema la fauna la flora y este realismo entero. Nosotros permitimos a nuestros yos disfrutar más de las bellezas de la nueva tierra y disfrutar de la salida y puesta del sol. Observamos las estrellas de la bóveda celeste al atardecer y permitimos a nuestros yoes también. Disfrutar de una simple brisa tocando nuestras caras. Esto nos acerca más a la tierra sagrada y nos alinea con el corazón sacro cistal en el núcleo del planeta. Continuaremos levantando la bandera de la libertad, amor y la paz. Y estemos seguros de que este eco de puras y sagradas verdades ha sido oído por todas las civilizaciones divinas de este universo y que todas trabajan juntas ahora para continuar con la liberación completa de la tierra y su integración en la comunidad cósmica dentro del amor divino y la luz del uno. Gracias. 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 Gracias.